Abandonad el campamento. Abandonad el campamento. Me abrió cada vez. ¡Pumas! Abandonad el campamento. Sí, a ver si dejamos esta isla ya. ¿De una vez? Bueno, lo del tema de que la gente se pueda creer o no, que me pueda doler el cuello, el brazo, bueno, lo que sea. Bueno, que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. No sé hasta qué punto le dolerá o no, pero yo creo que a estas alturas no se va a ir. Como decía hace unos días. Lo de Nati tengo muy claro que puede mover el brazo perfectamente y el cuello también, pero bueno, ¿qué le voy a decir? No sé, me parece un pelín egoísta. Ha habido pruebas que no se han hecho todo lo posible porque Blanca se ha equivocado y nadie le ha pedido que se marche. Estamos ante lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad. Muy atentos porque hoy más que nunca el equipo depende de vosotros. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Campana, campañero! ¡Campana! ¡Toca la campana! ¡No he oído la campana! Veo en el grupo que no hay ningún varón. Son todas chicas y claro, eso les perjudica. Y mucho además, eso soy consciente de ello. Que Jauregui se quede es bueno para todos, tanto para el equipo como para mí.